La memoria trae nuestra vieja historia Si se quiere un poco pasada de moda Solo te ofrecía de mi humilde vista Mi incierta posición de artista Nada de grandeza, ternura y pobreza Cosas que no iba a llenar la mesa Y así me quisiste, sin más pergaminos Que esta mi guitarra y mi gran cariño Y hoy que nuestros hijos dejan de ser niños Y se van buscando su propio destino Recién me doy cuenta que Nos estamos quedando solos vieja Solos como el día cuando nos casamos Dame mi guitarra Que quiero cantarte Como el primer día cuando tú me amaste Dame mi guitarra Que quiero cantarte Como el primer día cuando tú me amaste Que quiero cantarte Y hoy que nuestros hijos dejan de ser niños Y se van buscando su propio destino Recién me doy cuenta que Recién me doy cuenta que Quiero cantarte Quiero cantarte Como el primer día cuando tú me amaste En mi佐 Otro día cuando tú me amaste Que quiero cantar Un beso Un beso -a Mustafa Quiero cantarte Y la primera vez De que her mes Y la segunda vez El primer día cuando tú me amaste Y la segunda vez La�' De que hermana Y la 앞에 De que los hijos dejan qualité Un besos Un beso